Y por supuesto durante el mes de octubre vemos que algunos colegios, centros comerciales y por supuesto algunas casas aprovechan para decorar con el tema del terror ya que viene Halloween. Y bueno, si no quieres que tu casa se quede atrás, te muestro algunas decoraciones bien económicas que puedes hacer tú misma en casa. Vamos a comenzar con las guirnaldas. Las guirnaldas de papel son una de las decoraciones más típicas de Halloween. Para esta manualidad necesitas cartulinas de colores típicos de esta festividad como naranja, negra y blanca. También podrás tener a mano tijeras y marcadores permanente. Comienza doblando varias veces la cartulina y dibujando la figura que más te guste. Puede ser una calabaza, un sombrerito de bruja, un murciélago o un fantasmita. Finaliza recortando y añadiendo los detalles que quieras con el marcador. Con esto ya podrás decorar todas las paredes y puertas de tu hogar. Otro elemento muy típico de Halloween son las telarañas. Te muestro cómo puedes hacer una. Si lo que necesitas es decorar las esquinas de tu hogar, puedes elaborar esta sencilla telaraña. Será necesario pines, silicona caliente, tijeras, lana de color blanco y un soporte de madera o cartón para encajar los hilos. Continúa haciendo una estructura en forma de asterisco y añade en el centro del mismo un punto de pegamento. A continuación, corta trozos de lana y pégalas formando círculos irregulares. Retira la telaraña del soporte y cuélgala en algún rincón bonito. Los farolitos hechos de papel también son una buena opción. Para elaborar esta divertida decoración para Halloween necesitarás cartulinas, marcador, tijeras y engrapadora. Comienza dibujando con el marcador el diseño que más te guste. Luego dobla la cartulina por la mitad y de forma horizontal. Después realiza cortes verticales teniendo cuidado de no llegar a la zona del doblez. Enróllalo, grápalo y finaliza poniendo una tira del mismo color en la parte superior. Y también podemos hacer murciélagos con rollos de papel higiénico. Los murciélagos son otras de las figuras más representativas del Halloween. Además, hacer manualidades con tu familia puede resultar un plan muy divertido. Solo necesitarás varios rollos de papel higiénico, pintura negra, cartulina roja y blanca y pegamento. Una vez hayas pintado el rollo, tendrás que dibujar la silueta del murciélago, unos dientes y su lengua. Únelos al rollo y listo. Y aquí mi favorito, ¿qué tal unos ojos terroríficos? Para completar unos ojos terroríficos, mira en tu equipo deportivo y busca tus pelotas de ping pong o también puedes utilizar bolas de hielo seco. Adicional, necesitarás marcadores de colores. Simplemente tendrás que tener un poco de soltura para plasmar un ojo en el que se vean demasiado unas venas rojas para dar la sensación de que se han salido de su sitio. Con estas ideas podrás tener una decoración divertida para Halloween, pero además pasar tiempo con tus peques y en familia haciendo algo divertido. Gracias.